¿Qué es la palabra de Dios? Él promete que va a estar a nuestro lado, vamos a sentirnos en su compañía, promete que cada vez que le llamemos responderá y ha prometido también tener una cita especial todas las semanas con cada uno de nosotros. Y Él nos acepta, nos acepta como su esposa, como su novia de momento hasta que se celebre la boda en el momento del regreso de Jesús. Pero en el momento en el que aceptamos este pacto, esta propuesta de matrimonio, indudablemente pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y cuando digo de la familia de Dios me refiero de la aristocracia, me refiero de la gente notable. Supongo que en cierta manera todos hemos oído hablar más o menos de gente importante, de por ejemplo, voy a sacar un ejemplo aunque ya falleció, ¿no? Lady Di, todo el mundo ha oído hablar de Lady Di, una muchacha que venía prácticamente de la nada, se enamora de un príncipe y entra en la casa real. Y como de la nada, una muchacha que antes pasaba ignorada por todo el mundo, era una más del montón, pasa a ser literalmente el objetivo, el objeto de todas las cámaras de foto, el objetivo de todas las cámaras de fotografía, de todos los periodistas, la persiguen, la buscan, la miran, se fijan en cómo se peina, si lleva un zapato más alto, más bajo de la marca X, Y o Z, si lleva un vestido de este color, del otro. Todo lo que hace, dice y gesticula mismo cómo se mueve, cómo se peina, todo pasa a ser mirado con lupa. Ha pasado de ser alguien común, corriente, al que nadie le presta atención, de repente, a ser un miembro de la aristocracia, de la nobleza, a ser un personaje público, alguien en el que todo el mundo se fija y muchos lo hacen precisamente para criticar, no para lo bueno. Pues exactamente lo mismo pasa en el momento que uno acepta este pacto con Jesús, en el momento que uno le dice, yo quiero, quiero ser tu esposa, quiero entrar en esta relación contigo, confío en ti, sé que quieres lo mejor para mí, pero me da miedo, y nos da miedo, nos da miedo el cambio, el salto, el echarnos a lo desconocido entre comillas, y si bien es cierto que ya tenemos un colchón de promesas, ahora es donde viene la segunda parte de la ley que regula justamente cómo vamos a comportarnos nosotros con respecto a los demás. Estas primeras cuatro promesas tienen que ver con mi relación con Dios, y las seis siguientes promesas tienen que ver con mi relación con los demás, con mi entorno, cómo tengo que aprender a conducirme, cómo tengo que aprender a comportarme ahora que formo parte de la nobleza, de la aristocracia, de la familia de Dios. Y Dios sabe que eso nos agobia, que eso nos angustia y que eso nos preocupa. Por eso él empieza con una quinta promesa, que es la introducción de todo el resto de lo que falta. Y él esta promesa nos la hace empezando con un tranquilo, no te preocupes. Me gusta mucho, me gusta mucho porque él sabe lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces van a ver que lo que vamos a ver de aquí a que termine el sábado, todas las promesas que nos faltan, son prácticamente repeticiones de lo que él ya nos ha prometido anteriormente, solo que ahora se desgrana de una forma más precisa, más detallada y además en un orden coherente. Lo anuncio, aunque hoy no lo voy a decir, el orden de las seis promesas que faltan no es un orden casual, no es por azar que Dios ha hecho una promesa detrás de otra en el orden preciso y exacto en el que lo encontramos. Porque se necesita una para que pueda haber la otra. No puede existir la siguiente promesa si la precedente no se cumple. Hay una orden y una serie de consecuencias lógicas que siguen a la siguiente. Si yo acepto esta promesa, el siguiente paso es, y Dios hace ahí otra promesa. Vale, y si yo hago esto, el siguiente paso es, y Dios dice, de eso también me ocupo. Son una serie de promesas encadenadas de las que dependen la una de la anterior. Y como he dicho, es todo lo vamos a encontrar, porque ya se ha dicho de una manera o de otra en las cuatro primeras promesas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora que estamos cambiando a esta segunda sección, vamos directamente ya con la quinta promesa. Ah, espero, no sé si me dará tiempo a entrar en la sexta, si no ya lo comprimiremos todo y el sábado que estamos allí en la iglesia terminaremos con tres en vez de con dos. Pero no pasa nada. En Éxodo 20, versículo 12, leemos la siguiente promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor, tu Dios, te doy. Esta es la versión contemporánea de la Biblia. Yo me voy a quedar primero con la primera frase. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es una promesa. Siempre lo hemos tomado desde el punto de vista más obvio, la primera lectura normal. Pues no se trata solamente de no insultar a tu padre o no insultar a tu madre. o de cuidar de él porque ya está mayor. No, no, está hablando de honrar. Honrarás. Dios te está prometiendo que te va a dar las capacidades para poder honrar a tu padre y a tu madre. ¿Pero qué significa honrar? Y esto es muy interesante y muy importante. Dios lo que te está diciendo es, vas a pasar a formar parte de mi familia otra vez. Vas a pasar a ser de la realeza del cielo. Y yo sé que no va a ser fácil, pero yo prometo hacer todo para que tú, con tu comportamiento y con tu vida, honres a tu padre y a tu madre. Que tu padre y tu madre se sientan honrados. ¿Con quién eres? ¿Con quién has llegado a ser? La honra es muy importante en la Biblia. Y Dios habla de ello. No es ninguna casualidad que él mencione esto para continuar luego con el resto. Dios te está diciendo que vas a ser un hijo o una hija honroso, honrado y honorable. Todo eso, todas esas palabras, todos esos adjetivos, vienen de la misma raíz. Honra. Ser honrado, ser honroso, ser honorable. Ser alguien del que da gusto acercarse. Ser alguien del que se está orgulloso de ser amigo, de ser familia. Me honras. ¿Cuántas veces decimos, oh, me honras con este regalo? Es decir, wow, me siento apabullada, me siento feliz. Gracias. Tu acción me honra. Y Dios nos está diciendo que nuestras acciones honrarán a los demás. Él te está prometiendo ayudarte a poder conseguir ese objetivo. En Deuteronomio 27.16 hay un texto que, por contraste, explica esto. Digo por contraste porque habla de maldecir y habla de cosas negativas. Pero si funciona lo negativo, también funciona lo positivo. Vamos a leer Deuteronomio 27.16. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Es decir, el que deshonra a su padre y a su madre es una persona que no puede ser bendecida. ¿Cómo se deshonra a un padre y a una madre? No es solamente insultándolo a la cara. Yo recuerdo hace unos años cuando hubo un atentado terrorista en Londres que la madre del muchacho que había cometido el atentado y al que habían abatido, al que habían matado los policías porque no se rendía, fueron inmediatamente los medios a entrevistarse con sus padres. Porque la pregunta es lógica. ¿Qué clase de educación le han dado a estos padres a este muchacho para que se convierta en un terrorista? Y la madre dijo, ese no es mi hijo. Lo desconozco. No sé quién es. Sí, sí, fue mi hijo. Pero no lo es nunca más. Me ha deshonrado. ¿Se dan cuenta? Por contraste, cuando alguien tiene un familiar, un hijo, que ha conseguido un logro, algo positivo, uno se siente orgulloso de decir, ese es mi hijo. Fíjate, míralo, míralo. Y nos llamamos a la gente, a los demás, diciendo, es mi hijo, es mi hijo, he sido yo el que le ha educado. ¿Por qué? Porque independientemente, y es una consecuencia lógica y natural, con nuestra actitud, con nuestras obras, aunque no haya sido el objetivo primero, por supuesto que no, hemos honrado a nuestros padres. Y no solo a nuestros padres, hemos honrado a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Los vecinos se sienten orgullosos de decir, es mi vecino, lo conozco, sé quién es. Dios te está diciendo que te ayudará, te promete a honrar, tú honrarás, tranquila, tranquilo, lo vas a lograr. Honrarás a tu padre y a tu madre, y a todo el que te robe, la gente se sentirá satisfecha de conocerte, orgullosa, para poder decir, yo sé quién es, soy su amigo, soy su compañero de trabajo, soy su vecino, soy su padre. Eso es lo más bonito que Dios te puede prometer en esta preparación. Dios te está diciendo que tú vas a honrar a los que te precedieron. ¿Saben? Hace unos días leímos Ezequiel, donde decíamos que el pecado del injusto cae sobre sí, y el hijo no lleva la culpa del padre, el padre no lleva la culpa del hijo. Yo no sé si se han dado cuenta de esto. Escuchen bien. Cada uno es responsable de sus propios errores, de sus propios pecados. Dios no puede castigar el pecado de un padre en el hijo. Otra cosa era visitar. Yo no voy a volver a repetirlo. Vean los vídeos anteriores y no. Pero fijaos cómo Dios limita las consecuencias o jurídicas, vamos a decir, de las malas acciones al punto que las hace recaer exclusivamente sobre la persona que es responsable de ella. Él no hace responsable a los que están alrededor. Tú lo has hecho, tú eres el que la paga. Evidentemente, habrá consecuencias colaterales, pero eso es otro tema. Ahora no vamos a entrar. Evidentemente, si yo le corto la pierna a alguien, evidentemente está claro, no le hice daño al otro. Pero me refiero a que yo soy el responsable de mi daño. Sin embargo, cuando hablamos de hacer el bien, el bien no solamente te honra a ti como persona, sino que ese honor remonta a generaciones anteriores. ¿Se dan cuenta? Lo malo se limita a cada uno individualmente, pero lo bueno es tuyo y también lo compartes con los anteriores. ¿Se dan cuenta de que lo bueno Dios no lo limita, sino que lo hace que lo compartas? Es tanta la bondad de Dios que en su magnificencia, en su forma de pensar, dice, lo malo lo dejo a cada uno en lo suyo, punto, ya hay bastante. Pero lo bueno, para nada, hombre, hay que disfrutarlo en familia, lo compartimos. Esa visión que tenemos tan restrictiva de Dios no se corresponde. ¿Dios es restrictivo? Sí, en cuanto al castigo, en cuanto a las consecuencias, en cuanto a la responsabilidad del mal, lo restringe a, pero lo otro no, al contrario, lo amplifica, hace bondad a millares. ¿Ves? Estamos haciendo ecos de las promesas anteriores dentro de esta quinta promesa. Un ejemplo más de lo que Dios quiere decir aquí. Proverbios 17, versículo 6, Proverbios 17, 6, he saltado a otro texto porque tampoco quiero redundar. Proverbios 17, 6 dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. A ver, no voy a empezar a sacar ahora yo colores, pero ¿cuántos de ustedes tienen un nieto o una nieta? Se les cae la baba cuando ven a su nieto o su nieta que da sus primeros pasos que dicen ya, 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 yo, abu, abuela. La primera vez uno se deshace y va corriendo a sus vecinas. Mira mi nieta qué guapa que está. Mira mi nieto qué bonito está, qué rechoncho, qué gordito, qué hermoso, qué saludable. Se nos llena la boca. Lo hacemos ya con nuestros hijos, con los nietos más. No sé por qué, ya me tocará algún día ser abuelo y lo entenderé. Pero es cierto, se nos llena la boca. Corona de los viejos son los nietos y somos nietos y hijos. Dios nos promete que a partir de ahora si le aceptamos como el esposo, él se convierte en el jefe de familia y con él a su lado nos va a enseñar el protocolo, el protocolo del cielo, nos va a enseñar a comportarnos, nos ha dado un manual que es su palabra para aprender a manejarnos en la vida y nos dice yo te voy a enseñar, yo voy a ser, o sea, nosotros vamos a ser capaces de honrar gracias al acompañamiento, el consejo y la educación que Dios nos da, vamos a ser capaces de honrar a nuestros padres, que nuestros antepasados se sientan orgullosos, felices, honrados de que seamos sus descendientes y Dios dice yo te prometo que tú honrarás a tus padres, se sentirán tan orgullosos de ti por haberme aceptado como tu esposo, me encanta esa idea, primera de Samuel 2.30 dice, más ahora dice Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco, me gusta mucho este texto porque Dios dice que él honra a los que le honran y es un ciclo, nosotros no podemos honrar a Dios por nosotros mismos, sin embargo él empieza con la iniciativa, no te está pidiendo que le honres porque ya sabe que no puedes, ya sabe que estás limitado, lo hemos dicho en los primeros días, no hay justo ni a un uno, ¿os acordáis cuando hablábamos de declarar justo, de justificar, de inocentar, que decíamos que había que inventarse ese texto, ese verbo? Dios ya sabe que no puedes, entonces ¿cómo va a exigir algo que nos es naturalmente, por naturaleza, imposible? empieza con una promesa, la promesa es yo sé que no puedes pero yo te prometo que lo vas a hacer y luego dice aquí en este texto y los que me honran, es decir, los que ya han entrado y empiezan a tener fruto en esa línea, yo los honro más todavía y es un círculo que cada vez va a más y a más y a más como una bola de nieve que cae por una ladera y más y más, yo te prometo el primer empujón, si empieza a rodar y tú aceptas, ya me empiezas a honrar y al momento que me empiezas a honrar yo te honro más todavía y continúa y continúa y se agranda y se acrecenta. Ay, me encanta esta idea porque en el Salmo 15, 4 se repite la misma idea, Dios honra a los que respetan al Señor, a los que temen a Jehová, dice otras versiones. La honra está ligada con el Espíritu humilde, me gusta mucho esto, Proverbios 29, 23 dice, la soberbia del hombre lo abate, lo acabla, lo echa por tierra, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Es honroso ser humilde, no se trata de presumir de que eres la princesa, la reina, de que eres sabio, de que eres listo, de que eres inteligente, de que eres rico, de que eres lo que sea. La humildad sustenta al humilde, perdón, la honra es el fruto de la humildad y sustenta al humilde. Tú eres humilde y puedes decir, pero voy a pasar desapercibido, no se me reconoce lo suficiente. Da igual, eso es honra, eso honra a tus padres, eso honra a Dios. Y acuérdate que aunque no tengas un reconocimiento inmediato de lo que uno hace, Dios ha prometido honrar a los que le honran. Si tú intentas mantenerte en esa humildad de, bueno, no pasa nada, yo lo hago no para que la gente me mire y me señale o diga, mira lo bueno que es, sino porque creo que es lo correcto y porque esto realmente es lo que Dios me pide. Él me enseñó que me dijo que me iba a enseñar a honrarle y esto le honra. Y él dice, yo honro a los que me honran. Ese es el premio que tenemos en la humildad. Hay que saber esperar. Isaías 48, 11 nos muestra algo parecido, nos dice, por mí, escuchad bien este texto porque me encanta, Dios es el que está hablando y dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré para que no sea amancillado o manchado mi nombre y mi honra no la daré a otro. ¿Saben? El primer interesado en que aprendamos a honrar a Dios, a honrar a nuestros padres es Dios mismo. Y él lo está diciendo en este texto Isaías 48, 11 Él lo dice clarito, lo hago por mí, no lo hago por ti. Lo hago por ti en el sentido de que te amo y te quiero y realmente deseo lo mejor para ti. Pero el primer interesado soy yo, mi honra no la voy a dar a otro. Me interesa, lo hago por mí mismo, por amor de mi nombre. Y aquí es donde yo vuelvo a lo del contexto de la Iglesia universal, que somos un espectáculo a otros mundos. Y lo dice Pablo. Acuérdense lo que dije hace varios días, el juicio de Dios. Es Dios el que está siendo en tela, el que está en tela de juicio y el que está siendo juzgado principalmente. Porque se le acusó de ser un Dios injusto, de ser un Dios que era dictador. Eficer le acusó. Y sin embargo, él está diciendo que su honor es el que está en juego. Y por amor a su propio honor, para salvar su propio honor, le interesa que a través de tu vida se muestren los frutos de los principios de su gobierno. Y así se demuestra quién tiene razón. Si él, que está en tela de juicio, es el juicio de él, el juicio de Dios, o el que le acusó. ¿Quién de los dos tiene razón? Y la única forma es, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos del principio del gobierno de Lucifer? Echen un vistazo alrededor que es lo que está pasando en este mundo. Esos son sus frutos. Y sin embargo, cuando alguien se acerca a Dios y acepta sus consejos, acepta sus promesas, su ayuda, ¿cuáles son los frutos que se manifiestan en su vida? Eso es lo que le devuelve la honra a Dios delante de todos los otros mundos que no han pecado y que están expectantes de cuál es el resultado final de este conflicto entre el bien y el mal. ¿Quién tiene razón? ¿Dios o Lucifer? ¿Se dan cuenta de que va mucho más allá todavía incluso de lo que podíamos pensar en honrar a nuestros padres? En el momento que yo entro en ese juego estoy demostrando que soy alguien honroso, honorable, honrado y le estoy devolviendo mi honra que no es mía sino fruto de la acción de Dios en mi vida a Dios y le estoy demostrando al resto de mundos no caídos que Dios tiene honor, que las acusaciones en su juicio son falsas contra Él. Las implicaciones son muy grandes, mucho más de lo que nos pensábamos y eso está ahí dentro de estas diez promesas. Por eso Él dice por amor de mí mismo, yo soy el primero que tiene interés en ayudarte así que imagínense va a estar ahí Él regateando si te ayudo si no, vamos a ver me enfado contigo ahora. Él no está para eso, Él está para ayudarte porque además es el mismo el que está en el entredicho. Cualquier oportunidad de ayudar a otro y de demostrar que su principio de gobierno es el mejor no hay que echarla a perder. Dios no está ahí en una esquina esperando a ver el primer fallo al contrario está deseando arreglar enmendar todo entuerto todo torcido todo malentendido para que se demuestre cuáles son los frutos de su gobierno de su amor de su principio de vida de en fin de sistema y demostrar que el que le acusó públicamente estaba equivocado. No olvidemos este juicio ahí hay muchos más textos pero se nos va a ir el rato Isaías 55 versículo 5 dice cuáles son también los resultados de aceptar a Dios y de que nos vaya bien en la vida porque si yo acepto a Dios como mi esposo ya hemos visto cómo se regula nuestra relación con Él Él promete estar a nuestro lado estar siempre constantemente ahí sernos fiel y ayudarnos a serle fiel a escucharnos a respondernos a pasar un día especial con nosotros de calidad pero hay más eso genera un cambio de carácter un cambio de mentalidad nuestras prioridades cambian en la vida la escala de valores de cada uno cambian y ya tomamos decisiones en función de una nueva escala de valores por lo tanto nuestras decisiones ya no son las mismas son decisiones que están de acuerdo con la voluntad de Dios y eso hace que nuestra vida cambie que sea más feliz más plena que nuestras relaciones con los demás sean mejores y eso se transforma en lo que dice justamente Isaías 55 versículo 5 He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán hacia ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado dice ese texto la gente va a oír va a ver va a saber de tu experiencia de tu transformación de tu cambio y se van a ¿cómo te voy a decir? se van a sorprender tanto van a tener una curiosidad tan grande que literalmente dice ahí correrán hacia ti a causa de Dios para preguntar pero ¿qué ha pasado en tu vida? ya no eres la misma persona pero ¿qué es lo que ha cambiado en ti? y evidentemente yo le voy a decir mi esposo Dios es el que me ha cambiado estoy haciendo decisiones ahora diferentes porque he conocido a Dios he conocido al esposo por eso dice correrán a ti por causa de tu Dios porque en realidad es Él el que ha hecho todos esos cambios en ti ¿cuántas veces vemos adolescentes o jóvenes que bueno sí somos más o menos pero en el momento que conocen a la muchacha que les gusta oye pegan un cambio se duchan todos los días que antes no lo hacían se peinan se aceitan se arreglan oye ¿qué ha pasado? este chico ha conocido a alguien pues lo mismo lo mismo nos ocurre con Dios y a quien has conocido venga que ya te veo que has cambiado bueno aunque no se equipara exactamente sirve de ejemplo la gente correrá hacia ti Proverbios 11.16 la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza la gente que tiene gracia que ha recibido esa gracia ser agraciado no quiere decir solamente ser bonito sino que ha recibido gracia que ha recibido el favor de alguien el favor de Dios tendrá honra hay otros muchísimos muchísimos versículos en fin Colosenses 3.20 y 21 hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor y es cierto si los padres semana de familia entendemos hasta qué punto Dios nos ha dado una segunda oportunidad y la paciencia que tiene con nosotros ¿cómo no vamos a tener nosotros paciencia con nuestros hijos? esta semana pasada aquí en la unión en tanto que responsable no solo de comunicaciones de la escuela bíblica por correspondencia de la revista dentista también soy el responsable de la libertad religiosa y hace una semana alguien me escribió porque su hijo tenía un problema le habían puesto un examen el sábado me llamaron preocupados y además con poca anticipación mal hay que pregar estas cosas con un poquito más de tiempo pero bueno esto es lo de menos y entonces me dijeron pastor tenemos este problema tal se preocupen vamos a hacer algo vamos a primero necesito todos los datos de los el muchacho la familia esto en qué universidad está a quién tengo que dirigir la carta el director profesor qué examen qué fecha cuándo tal 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 una serie de listas para poder redactar un escrito y tal y luego les digo unos consejos intenten acercarse intenten llegar a un acuerdo privado primero no agotemos todas las vías intentemos primero etcétera cuando yo les puse una serie de requisitos porque es necesario el que pide algo lo necesita tengo un silencio por respuesta no sabía que pasaba y al cabo de una semana me responde la mamá pastor ya no es necesario que intervenga en este caso porque después de reflexionar mi hijo se ha dado cuenta de que a fin de cuentas esta carrera esta carrera universitaria no es la que quería hacer y ha dejado los estudios fíjense un problema con el sábado había servido de oportunidad para que este muchacho reflexionara y recogiese acumulase el suficiente valor para decirle a sus padres es que en realidad lo estoy haciendo por vosotros pero no es lo que yo quiero hacer ¿saben cuál fue mi respuesta? querida hermana yo también tengo dos hijos en edad universitaria mi hija ha terminado ya todos los estudios mi hijo está en el último año pero mi hija justo nada más terminar la carrera que ya tiene su titulación ya lo tiene todo se da cuenta de que esa no es la profesión que más quiere ella desea trabajar de otra cosa y tiene que volver a empezar desde cero a estudiar una carrera universitaria de nuevo así que yo le felicito de que su hijo haya tenido el valor de decírselo al principio y de no perder tiempo dinero esfuerzos salud y que este muchacho pueda reconducir su vida para hacer algo que le gusta realmente digo tómeselo por el lado positivo su hijo va a ser feliz porque por fin va a hacer algo que realmente él desea y por otro lado ustedes van a ahorrar dinero tiempo esfuerzo y no se olviden que ese es nuestro rol como padres apoyar sostener animar estar al lado y acompañar a nuestros hijos tomen la decisión que tomen porque eso es lo que hace el señor cada día con nosotros el señor nos ayuda a honrar como no voy a ayudar yo a mi hijo a honrar la mujer la hermana me contestó y me dijo tienes razón tengo que alegrarme de que mi hijo haya tomado la decisión pronto para que reconduzca su vida por la manera la vida que él desea le voy a ayudar le voy a apoyar y es cierto el señor tiene mucha paciencia con nosotros nosotros tenemos que tener el mismo carácter la misma actitud con nuestros hijos ¿se dan cuenta? esa es la función eso es lo que aprendemos para con nuestros hijos cuando nos damos cuenta de que Dios nos ayuda a honrarle a honrar a nuestros padres tiene paciencia nos da oportunidades nos cambia de vía si hace falta da igual ¿quieres ir por ahí? yo te apoyo igualmente vamos hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al señor pero para que un hijo obedezca a su padre en todo porque agrada al señor también hay que seguir leyendo padres no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten Dios no nos exige no nos obliga el haber entendido quizá éxodo 20 como 10 mandamientos obligatorios nos ha llevado quizá a ser un poco intransigentes con nuestros hijos pero entender éxodo 20 como 10 maravillosas promesas de apoyo de acompañamiento de sostén de amor ha hecho que yo cambie mi vida y mi perspectiva como padre soy mucho menos exigente con mis hijos soy más comprensivo que antes y les apoyo aunque no entienda yo puedo dar consejos pero nunca obligar es muy importante este tema entre padres e hijos hay otros muchos más textos de interés Mateo 15 de 1 al 9 Marcos 7 de 9 al 13 pero no los vamos a leer ahora ¿por qué esta primera promesa de las 6 se dedica a las relaciones personales a la horizontal no es casualidad introduce todo lo demás pero hay algo todavía más interesante es la única promesa no es la única promesa todas las promesas tienen muchas promesas pero se decía que este era el único mandamiento con promesa ¿verdad que han oído eso siempre? bueno ya han visto que hay muchas promesas dentro de las promesas de Dios pero esta es doble porque al final Dios dice algo muy interesante el Señor te alargará la tierra la vida sobre esta tierra ¿por qué? bueno pues es una promesa que nace de la principal de yo te voy a ayudar a ser una persona honrada y si yo consigo hacer esto y tú me devuelves honra yo te voy a honrar más todavía al punto que la gente va a acudir a ti al punto que la gente se va a preguntar ¿y quién es este? ¿y cuál es tu Dios? al punto que todo el mundo se va a maravillar va a ser algo extraordinario lo que va a ocurrir entre nosotros dos y Dios te dice yo soy el primer interesado porque mi nombre está en tela de juicio y si tú haces eso gracias a ti se van a ver los frutos de cuáles son las intenciones de mi gobierno intenciones de bien y de amor y precisamente porque esto funcionará también entre tú y yo yo soy el primer interesado en prolongarte la vida sobre este planeta porque eres un faro los faros alumbran alrededor en Isaías se nos muestra este ejemplo la gente acudirá a ti atraerás a la gente para que pregunten por ti por tu Dios yo soy el primer interesado en prolongarte la vida el máximo posible sobre este planeta porque yo soy el primer interesado en tener una luz un faro que demuestre a los demás qué es lo que ocurre si me siguen y me aceptan como Dios se dan cuenta es lógico es normal no es una recompensa sin más es fruto de una interacción beneficiosa y fructífera Dios es el primer interesado en tener un embajador de esta calidad el máximo de tiempo posible vivo sobre la tierra por eso añade yo te prolongaré la vida sobre la tierra que te doy ¿verdad que es maravilloso? a que ahora tiene más sentido es todo mucho más coherente es todo mucho más lógico en fin no sé qué hora es uff no sé si me dará tiempo bueno no me va a dar tiempo voy a cortar aquí porque si luego tenemos preguntas mañana haré la sexta y la séptima promesa y iremos mejor conclusión no te olvides que el ser más importante de todo el universo está deseando vivir a tu lado todos los días oírte cada vez que abras la boca antes de que abras la boca ya sabe lo que vas a decir está ahí pendiente dime 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 mi amor él está ahí todos los días deseando de pasar tiempo contigo cada semana quiere tener una fiesta especial disfrutar contigo y de tu compañía no importa los errores que hayas cometido en el pasado él vigila sobre esos errores para que no se reproduzcan en nuestros hijos y en nuestros nietos es más él te tiene por inocente aunque no lo seas porque si tú aceptas sus consejos te puede ayudar a cambiar y si todo eso ocurre evidentemente serás una mejor persona vas a ser alguien honrado cuando nadie tenía honra porque todos somos pecadores todos vamos a ser honrados hemos fallado cierto la cruz de Cristo nos redime ahí está el perdón y esa segunda oportunidad que Dios nos da con la promesa de hoy Dios nos revela que él es el primer interesado en que no solamente funcione bien nuestra relación con él sino que además prolongarnos la vida darnos una vida larga para que podamos testimoniar ser ejemplo al mayor y máximo número de personas posible eso es lo que Dios quiere quieres aceptar esa promesa yo te invito a que lo hagas porque merece la pena la pregunta es y termino con esta pregunta hemos hablado de honrar honrar honor pero alguien me podía preguntar bueno y cómo podemos honrar a Dios bueno pues esa pregunta se responde con yo te prometo que no matarás yo te prometo que no robarás yo te prometo que no es la siguiente todo lo que viene después es la explicación al detalle de cómo vamos a honrar de cómo vamos a ser honrados y por eso vienen todas las demás promesas que quedan hasta la décima y esa es la explicación de esta quinta que es la introducción general pero eso lo vamos a ver mañana si Dios quiere yo les invito vamos a orar y luego hacemos las preguntas y así ya cortamos amado Señor cuántas gracias te doy por tanto amor que nos tienes por tanto amor que nos das por darnos una segunda oportunidad cada mañana cuando nos despertamos Señor mío cada mañana se arreglarán tus promesas cada mañana son nuevas tus gracias en nuestra vida cada mañana tenemos una segunda oportunidad ayúdanos a confiar en ti a saber que nos amas hasta tal punto que estás deseando de pasar cada segundo y cada instante con nosotros porque este amor tan fuerte y tan eterno no es suficiente con una vida humana necesitamos una eternidad para compartir por eso nos la vas a regalar para poder estar juntos y disfrutar bendice cada familia aquí presente Señor que podamos primero aprender a honrarte todavía más y que podamos transmitir ese amor y esa honra también a los hijos que nos has dado que podamos Señor mío ser un ejemplo para los que nos rodean que la gente tenga deseos y ganas de acercarse de nosotros porque somos gente agradable con los que estar gente que la gente se sientan atraídos hacia nosotros y nos pregunten ¿y por qué eres así? ¿cómo puedes ser una persona de esta manera? y poder llevarles a tus pies para que te conozcan igual que nosotros te hemos conozido guárdanos en esta noche bendice cada familia y cada hogar y tráenos de bien con bien otra vez mañana para poder continuar con tus propias por Jesús por Jesús te agradecemos amén que te agradecemos a todos a todos a todos la gente que te agradecemos Gracias.